Debido a la protesta anunciada para el lunes por taxistas capitalinos en contra del servicio de transporte que ofrecen varias plataformas electrónicas, la Municipalidad de Guatemala y el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil instaron a este gremio y a los representantes de las referidas compañías digitales a mantener el acercamiento en la mesa de diálogo integrada para el efecto y evitar las medidas de hecho. Así, el vocero Edil Carlos Sandoval, en conferencia de prensa celebrada esta tarde, pidió a todos los sectores involucrados a unirse a la conversación para resolver el conflicto. De momento, la resolución de la disputa es medida por la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Municipalidad de Guatemala, el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, donde han convergido representantes de taxis y de las empresas cuestionadas, por lo que asumimos que no habrá bloqueo de parte del primer sector referido, concluyó Sandoval. Y, como ya lo mencioné, asumimos que la manifestación no se va a llevar a cabo por el hecho de que las mesas siguen abiertas, siguen siendo parte de este diálogo. En ningún momento se ha retirado la Municipalidad de Guatemala o alguno de los entes aquí presentes de esta mesa de diálogo. De hecho, el día de hoy, en el transcurso de la mañana, se sostuvo otra reunión en la cual el área jurídica levantó un acta de todos los presentes, entre ellos la Procuraduría de los Derechos Humanos, quien hace constar que nuevamente vuelve a hacer la convocatoria a todos los involucrados, en este caso nosotros como parte de los interesados en saber en qué concluirá este tema, pero no como los actores principales de regulación desde un municipio, por ser 340 y porque la injerencia de la Ciudad Capital no tiene injerencia en Xela, en Cobán, en otras ciudades importantes donde se prestan servicios de plataformas digitales. Es por eso que vamos a seguir en esta mesa y esperamos que tanto el grupo de taxistas que representa a cada una de las áreas, como también los representantes de las plataformas digitales, se hagan presentes el día jueves en esta reunión que quedó convocada el día de hoy en la mañana por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos.